La cancha de Abrojo en el Carmen de Corredores fue el centro de una fiesta deportiva. La escuela de fútbol de esa comunidad de la región Brunca se unió al grupo de filiales que tiene el municipal Pérez Celedón. En realidad ha trabajado un poco con las ligas menores de Pérez Celedón y darle la oportunidad a algunos de los muchachos, tal vez en algún momento, de que tengan presente que hay campo en Pérez y llegar allá a estar en primeras divisiones. En la actividad estuvo el entrenador del primer equipo de los Guerreros del Sur, Víctor Abelenda. Para nosotros todo esto es muy importante, entonces esperemos que no sea ni la primera ni la última actividad en la cual venimos a visitarlos y ojalá también en algún momento nuestra filial nos pueda visitar en nuestro estadio. Estas filiales buscan captar el mayor talento posible en toda la zona sur del país.